Chicos, se me borró el intro, pero no se preocupen, la vida es una y hay que darle duro contra el muro. En este video haré un poco de magia y magia de la buena, así que prepárense, tomen asiento, pónganse los mejores lentes para 3D y disfruten de la magia que Luis Vega les va a presentar. ¡Comenzamos! Ok chicos, y hablando de magia, les voy a enseñar un pequeño truco. A ver camarógrafo, baste por ahí atrás, perfecto y te ves perfectamente bien. Y el truco de magia consiste en este tubo, en este perfecto tubo, pero ¿qué es lo que hace? Desaparece gente, desaparece cosas. Miren, lo voy a poner aquí arriba, ahora voy a bajarlo y va a desaparecer mi cabeza. ¡Ey! ¿Cómo les está quedando el ojillo? ¿Dónde está Luis Vega? Vamos a bajarlo un poquito más y vamos a desaparecer mi cuerpo casi por completo. ¡Ey chicos! ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¡Aca estoy! Así funcionan los trucos de magia de Luis Vega y si les gustó, seguimos con más porque esto se va a poner riquísimo. ¡A darle! Últimamente me ha estado fascinando la magia porque siento que es algo irreal, pero algo súper genial. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Y ahora tú qué estás haciendo en mi video de nuevo? Pues saliendo como siempre, como tu hermano mayor. Mira, te voy a... A ver, gente, dime un segundo. Voy a regañar a mi hermano. Te voy a dar cinco segundos para que te vayas de mi video ya en estos momentos. Pues no me voy a ir ni en cinco, ni en diez, ni en veinte segundos. Si no te vas a ir de mi video... No, hace como escuchas. Si no te vas, voy a desaparecer tus piernas. ¿Mis piernas? ¿Estás loco? Pruébame. Hazlo, dale. Aquí están. Quiero que vean lo que voy a hacer en estos instantes. ¿Qué hiciste con mis piernas? ¡Estúpido! A mí no me importa. Te dije que no salieras en mi video. ¡Regrésamelas ya! Ok, te las voy a regresar, pero vete. Ok, perfecto. Ahí está, ya. Lárgate. ¡Estúpido! Lo siento, mi hermano a veces se la toma muy personal. Pero bueno chicos, continuemos con esto. Seguí de punto de dejar la mochila, chicos, porque está súper mega pesada. ¿Qué? ¿Creyeron que estaba grabando yo? Por favor, ya tienen que saber que Luis Vega no graba sus videos. Alguien los graba por él. Y bueno, les quiero comentar algo y también les quiero enseñar algo. No, no sean mal pensados. Es algo más tranquilo. Y tampoco esta es la ropa de mi hermano. Para nada. Resulta que mi madre nos compra la misma ropa, pero... Sin problema. Ok, ¿les gusta la magia? Pues yo creo que esto... Sí, les va a gustar. Créanme, les va a gustar. Luis, ¿dónde estás? Chicos, amo, amo la magia. Por eso es que yo quiero que ustedes aprendan de esto. Pronto haré tutoriales. Continuamos. Y bueno, la magia tiene muchas circunstancias en la vida. Por ejemplo, es complicada un tanto cuando no sabes qué hacer. Y se te complica, yo creo. No lo sé, ¿qué opinan ustedes? Por cierto, ¿sí se dieron cuenta que cambié de chamarra? Lo sé. Esto es ser un mago súper genial. Oigan, hacer magia sí que emociona. Porque puedes crear e imaginar lo que se te antoje en esta vida. Oye, Luis, perdón que me interrumpa, pero ya me tengo que ir. No, no, no te vas a ir. Oye, brother, ya me lo acabamos el video y estamos a nada acabarlo. ¿Qué vas a hacer? Lo siento, pero pues tengo que hacer tarea y tú ya sabes. No me importa si te vas a hacer tarea o no. No te vas a ir. Pues ni modo, lo siento, me tengo que ir. ¡Luis! 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 ¡Ey! ¿Qué rollo? Aquí estoy con mi camarón, fue Esteban, para que lo conozcan. Este vato es el que se encarga de la magia también. Vamos a dejarlo aquí unos segundos. ¡Ey! ¿Qué pensaban que yo estaba atrás de él? Esto es locura, magia. Esto es magia, locura. Digo, esto... Estoy chido. Y bueno, me ha gustado mucho hacer este video de magia. Créanme que tenía mucho rato que lo quería hacer. Y hasta este momento se me dio la oportunidad de hacerlo. No sé qué les pareció a ustedes, chicos. Yo espero que les haya gustado bastante. Espero que dentro de sus corazones, dentro de su conciencia, esté mi video como uno de los mejores que Luis Vega ha hecho. No se crean, solo lo hice porque no tenía nada que hacer y bueno. Espero que les haya gustado, chicos. Denle like si les encantó. Espero que hagan una segunda parte. Y por favor, comentenme algo chido. Igual lo podemos recrear. Y ya dejando a un lado todo este tipo de palabras, vámonos a la sección de saludos. Y ya llegamos a la sección más esperada de todos, la sección de saludos. Vamos a mandar un saludo para Samuelito Walteros. Saludos a mí. El segundo saludo es para Antonella DL de León. Saludos, Antonella. El tercero es para Darío.ps El Pollo. Piup, piup. El siguiente saludo es para Jacob Hernández Martínez. Un saludo, Jacob. Y el último saludo, y no menos importante, es para Carolina García. Gracias por mandarme sus mensajes a mi Instagram. Espero verlos pronto ahí también. Y esto ha sido todo. Luis Vega se despide y nos vemos a la próxima.